Hola soy Noe y esto es Corea Petite Shop. El día de hoy vamos a hablar de esta BB Cream que es la Orange Skin 79 para pieles grasas, que es la... Esta es muy diferente a esta. De esta ya habíamos hablado anteriormente, ya ha cambiado su empaque, pueden verlo en otro video. Esta sin embargo tiene la particularidad de tener factor de protección solar de 50, esta tiene de 25 y el nuevo empaque tiene de 30, pero igual este es muy superior y por ello también es un poquito más pesada, es decir, la fórmula es más pastosa. Ahora, esta también es de un color, un tono más amarillo, esta es de un tono rosa y esta es de un tono más amarillo. Para las chicas que son trigueñas, les puede servir mucho, pero ojo, tengan mucho cuidado. Esta es de una muy buena fórmula, matifica totalmente, no te deja absolutamente ningún brillo. No es hidratante. La crema dice que sí, que es un poco hidratante, pero la realidad es muy muy matificante. Así que, si es que tú tienes la piel seca, no te lo recomiendo. Si tienes la piel grasosa o quizás mixta, sí, porque te va a funcionar muy bien. Si es que la tienes muy seca y la quieres utilizar, necesitas un muy buen hidratante antes de aplicártela. Ahora, esta tiene un subtono amarillo. Ya habíamos mencionado que esta es de un color rosa, pero si eres trigueña, tienes que esperar a que esta se oxide. Y dependiendo del grado de broncine o de tu piel, que tan bronceada estás naturalmente, puede que esta no se te termine de oxidar completamente, no se termine de adaptar a tu piel. Esta es una buena opción, pues su subtono es amarillito, pero este es de un tono bastante claro. Es decir, tienes que hacer una trigueña muy muy clara. Para mí, me queda muy muy oscura. Para mí, que soy de una piel muy morena, pues no me queda exactamente. Por lo tanto, la mezclo. La puedes mezclar con una base que sea de la misma gama, es decir, matificante. No la mezcles por nada del mundo con algo hidratante porque no te va a funcionar. Si es que quieres hidratación, te pones un hidratante primero y luego aplicas la Ibogreen, pero no se puede mezclar. Ahora, yo utilizo esta de MAC para adaptarla al tono de mi piel. Porque yo soy muy muy morena. Entonces, utilizo un poco de esto y un poco de mi base de MAC. Yo soy NC42. Y pues me funciona muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que si es que tú no deseas utilizar una base para mezclarla, pero aún así eres morena y quieres utilizar BB Cream y solo BB Cream, te recomiendo que la mezcles con otra BB Cream más oscura. Ahora tenemos esta BB Cream también de la misma marca Skin79. Y se puede mezclar sin ningún problema. Esta es mucho más oscurita. Es la BB Cream Bronzy de Skin79. Es para pieles morenas, muy morenas. Es de un color muy muy bronceadito. Y con cualquier BB Cream, esta o cualquier otra que tengas, que te haya quedado clara, mezclas un poquito de esto y le va a adaptar absolutamente al tono de tu piel. Como si fuera la base perfecta. Esta es bastante difícil de conseguir. A la tienda nos llegaron varios de estos sachets. Estas 4 BB Cream que están causando furor porque... Si tú eres una chica de piel muy muy oscura o de un subtono amarillo, puedes utilizar esta de aquí que es de subtono amarillo. Esta de aquí que es de subtono amarillo, pero es claro. Este es un subtono amarillo medio. Este es de un poquito más oscuro. Pero les advierto que incluso estas dos, de hecho estas tres, a mí me quedan muy claras. Y los estamos ofreciendo por pack de 4 para que puedan probar cuál es la perfecta para su piel. Para lograr el color perfecto. Esta es más bien de una gama muy muy clarita. Es de una gama más bien gris. Pero se puede mezclar con esta que es la que más me ha sorprendido, que es la BB Cream Bronze de Skid 79. Es una medio achocolatada y anaranjada, no sé cómo decirlo. Esta ha sido especialmente lanzada para el mercado latino. Lo mejor de todo es que si es que tienes una BB Cream que te ha quedado muy clara, la puedes mezclar con esta y te va a quedar exactamente tu tono de piel tan bien como si es que estuvieras usando una base de MAC, por ejemplo. Esa es la que más me ha sorprendido de todas. Es de una consistencia más bien aguadita. No es grasosa como... Ustedes saben que las BB Cream todas son un poquito grasosas. O son muy grasosas o son muy matificantes. Esta no es ninguna, es más bien aguadita. Y cuando la mezclas con tu BB Cream, no altera para nada la fórmula ni el tiempo de duración. Es simplemente perfecta y funciona tan bien como la mejor base que haya usado para mezclar mis BB Cream. Se las recomiendo mucho. Como les mencioné, estas cuatro se están ofreciendo en un pack para que puedan probarlas todas. Les voy a dejar información aquí abajo en la caja de descripción. Y gracias por su atención. Saludos.